Armada Nacional de Colombia 197 años Protegemos el azul de la bandera Sobre las olas mi patria va Sobre las olas mi patria va Sembrando paz, Colombia va Sembrando paz, Colombia va Toda su gente va a celebrar Toda su gente va a celebrar Un año más de su armada Un año más de su armada Qué orgulloso yo me siento de mi Armada Nacional Ando firme y saco pecho al tricolor saludar 197 años estamos cumpliendo ya Todo el mundo celebrando esta ocasión especial Colombia va a celebrar Un año más de su armada Qué orgulloso yo me siento de mi Armada Nacional Ando firme y saco pecho al tricolor saludar Colombia en paz, Colombia en paz Colombia en paz, Colombia en paz Colombia en paz, Colombia en paz, Colombia en paz Y en Cartagena Son 197 Para celebrar De mi hermana nacional Vente la herencia de Barranquilla Con esta banda buena En toda Colombia hoy se celebran 197 años de historia Toda la gran familia marinera Lanzan vivas y brindan con euforia Es un orgullo en mi país Mi armada nacional es la primera Y hoy vamos a celebrar Por los guardianes de río y de mar Es un orgullo en mi país Mi armada nacional es la primera Y hoy vamos a celebrar Por los guardianes de río y de mar En toda Colombia hoy se celebran 197 años de historia Toda la gran familia marinera Lanzan vivas y brindan con euforia Es un orgullo en mi país Mi armada nacional es la primera Y hoy vamos a celebrar Por los guardianes de río y de mar Es un orgullo en mi país Mi armada nacional es la primera Y hoy vamos a celebrar Por los guardianes de río y de mar Armada Nacional de Colombia Felices 197 años Sobre las olas mi patria va Sobre las olas mi patria va ¡Gracias!